Con ustedes, el grande, el isfiónico, Sergio Freire. Hola amigos, ¿cómo están? Bien. Hoy día les voy a hablar de los videojuegos. ¿Vos es bueno para ver tu tema? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Han intentado hablar con un niño de 6 años que esté jugando videojuegos? ¿Han intentado hablar? No se puede, ¿no se puede? Tienen que decir, no se puede. Porque están así. Primero están como que los transforman. Están con energía, conectan el juego y de repente... ¿Y tú estás así? Hijo, hijo. ¿Y tú haces pruebas? Te pasé ahí así en la tele. A ver qué pasa. ¡Ya, po! ¡Ya! ¡Ya! Y tú podés decirle cosas. Y él no cacha. Tú podés aprovechar de decirle cosas. Así como... Hijo, eh... Tengo que decirte algo. Eres adoptado. Bueno. ¡Macán! Hijo, el cereal que te di con leche no es cereal. Es caca de conejo. ¡Dame más! En serio. ¿Por qué no están en otra, boba? De hecho, hay que achar que los jóvenes adoptaron un lenguaje, los que juegan. Por ejemplo, cuando van a porlear, dice... Yo creo que ya debemos pasar otra etapa. Y la mina le dice... ¿Y a vos quién te echó ficha? Y la mamá dice... Hijo, vaya a jugar a la calle. Usted no tiene vida. Como que no tengo 30 vidas. ¿Han cachado? Que los juegos de ahora son súper difíciles. Yo me acuerdo antes, cuando jugábamos el Montezuma, un guón que tenía que ir a buscar una llave. ¡Listo! ¡Nada más! No había que pensar nada. Ir a buscar una llave. O este mismo, el Space Invader, que era los marcianos venían y venían en coreografía. Era fácil. Vienen para acá. Ahora vienen para allá. Ahora vienen para acá. Era fácil destruirlos. Pero ahora los juegos son súper difíciles. Las gráficas súper bien hechas. El sonido. De hecho, tú decís... ¿Yo voy a ser ese que está ahí? Pero, ¿de verdad? Me está dando miedo, boba. Y matás a alguien y te sentís mal. ¡No, mierda, lo maté! ¡Me voy a entregar al carabinero! ¡Colqués mucho! ¿Han cachado esos juegos que tienen una intro súper larga? Que vaya a jugar y empieza la historia, empieza a contar la historia del hueón, la venganza que va a ser. Y tú así, ya, quiero jugar, quiero jugar. Y después tomá yo un arma. Esta arma fue construida. ¡Ya, quiero jugar! Y le decía a tu hijo, hijo, pucha, hace media hora que no puedo jugar. Papá, pusiste una película. Y el cachado que es los superhéroes, en las películas son bacanes, pero en los videojuegos, si tú no sabís jugar, los podéis dejar de hueones. Batman corriendo contra una pared, 20 minutos, sí. Batman tirando estrellas, sí. A mí me gustan, por ejemplo, los juegos de fútbol, donde podéis jugar con los jugadores reales, po. Son ellos, son los mismos que tú veis después en la cancha, podís jugar con ellos. Debieran hacer más juegos con famosos. Por ejemplo, juegos de carreras de auto con pilotos chilenos. Y me te estáis jugando y le decís, oye, hueón, tu auto va al revés. Elegiste a Eliseo Salazar, hueón. ¡Ay, tú, hueón! Y los de fútbol, los jugadores quedan súper igual. De hecho, un día estaba jugando uno de fútbol con jugadores de la selección chilena, y eran iguales, iba a cambiar a Gary Medel, y me miró así. ¿Qué sucede? Y no pude cambiarlo. ¡No, no, no, no! ¡No, qué miedo! ¡No te voy a cambiar! ¡No, no, no! Pero uno aprende también, uno aprende de los videojuegos. Por ejemplo, el Tetris. El Tetris te enseña que los errores se acumulan y las cosas buenas desaparecen. Y que siempre es bueno tener un palo largo. Siempre te va a servir. Para lo que sea. Jugando Mario Bros, te enseña que a veces no es malo comerse una callampa, no es sinónimo de reto. También te hace grande. Jugando Pac-Man, por ejemplo, que ese es como el juego de las minas, este es un consejo para ustedes. Cachen que siempre van a haber hueones detrás de ustedes. Ustedes siempre tienen que andar arrancando de hueones. Pero ustedes también se pueden comer a esos hueones siempre y cuando se tomen la pastilla. ¡Ojo! ¡Ojo! Y también que hay una etapa nomás para jugar. Que tienen que avanzar. Porque si siguen jugando viejos, lo único que van a calentar va a ser el transformador. ¡Buenas noches! ¡Game Over!